Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender. Bienvenidos a mi canal. Varys Bhaktas anunció sus planes futuros con Yagmur después del difícil proceso. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Varys Bhaktas y su novia Yagmur Yuxel se encuentran entre las parejas que últimamente han estado en la agenda de los medios. Después de los altibajos en la carrera de Varys Bhaktas y el difícil proceso que atravesó, la pareja compartió con el público sus planes para el futuro. Esta declaración fue recibida con gran interés por sus fans y el mundo de las revistas. Varys Bhaktas tuvo un rápido comienzo en su carrera como actor y ganó una gran base de seguidores en poco tiempo. Sin embargo, este rápido ascenso en su carrera le provocó algunos problemas en su vida personal y de salud. Especialmente el año pasado, los problemas de salud de Varys y las presiones psicológicas que esto trajo provocaron un serio estancamiento en su carrera. Durante este periodo, Varys Bhaktas tuvo que retirarse de varios proyectos, lo que entristeció mucho a sus fans. Yagmur Yuxel fue una de las personas que siempre apoyó a Varys en sus momentos más difíciles. Al apoyarse mutuamente en este proceso, la pareja mostró a todos cuán sólida es su relación. Varys logró recuperarse gracias al apoyo de Yagmur y ahora la pareja está lista para compartir sus esperanzadores planes para el futuro. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!